Esta es una 2011 Toyota Siena Y el motor tiembla Una vibración agarra por todos Se simbra en todo el motor Y en los asientos Hasta los vidrios Entonces ya habían hecho un trabajo Este motor Se ve que ya le habían quitado Parte aquí de Del tiempo Entonces estoy quitando el balanceador Que es este Entonces lo acabo de quitar Con la puesta a tiempo En cero Pero Estoy viendo que este Punto va aquí Y este igual También está un punto ahí adentro Entonces este no es la marca Tiene que ir al lado contrario Tenemos que girarlo En esta posición A que el punto Quede apuntando a las 12 Como se está viendo aquí Y este también Quita otro punto aquí así Apuntando a las 12 Que es este Para que quede puesto a tiempo Ahora Como sabemos Bueno aquí tengo otro motor Aquí está puesto otro Este motor está calentado Lo tengo como un core Aquí solamente para partes O para reparación Entonces ya quite abajo el cárter Y ya puse a tiempo También aquí Ahí está la puesta Tiempo a cero Ahí está en el cero La polea Tiene que estar girada Puesta en el cero Y aquí abajo Vamos a rectificar Los tiempos De esta bomba de aceite Entonces yo lo acabo De marcar ahorita Porque ahí arriba Me está apuntando Exactamente A las 12 del punto Es por eso que aquí Lo estoy poniendo En esa marca Pero yo lo estoy haciendo Una marca ahorita Provisional Con el color amarillo Para que no se me pierda Y pueda Ponerlo a tiempo allá O aquí Si este es el que voy a cambiar Para allá Este balanceador Voy a cambiarlo Para aquel motor Entonces Esa es la puesta Tiempo del balanceador Si les pasa algo parecido Si hacen alguna reparación O algo en un motor Como este Para que no les pase En cuanto al balanceador Se les pasen los tiempos No confundir las marcas De arriba Y ponerla aquí abajo Que es donde no debería estar Entonces ahorita Voy a quitarlo Para ponerlo En el otro motor Este está limpio Este motor Nomás tiene problema De calentamiento Espero que les haya ayudado Tienen alguna duda Pueden escribirme A mi canal Arroba Ríos Mecane Con Armando O si no Pueden escribirme Y si no Pues al Whatsapp 602 616-7253 Aquí en Arizona Glendale Arizona Tiene la